Bueno queridos amigos, en el día de hoy vamos a hablar del origen y la esencia de los médicos tácticos. Con este auge de la medicina táctica, es muy común escuchar hablar de los médicos tácticos, paramédicos tácticos, Combal Medi, pero realmente ¿quién es un médico táctico? Pues para poder ser un Combal Medi o un médico táctico tiene que hacer parte de una fuerza armada, ya sea ejército nacional, fuerza aérea o marina. Tiene que al menos haber prestado servicio militar, porque hay muchas personas que se denominan ser médicos tácticos y ni siquiera han prestado el servicio militar, pero ¿a dónde nacen los médicos tácticos? Realmente tendríamos que retroceder, retroceder el tiempo y ubicarnos en la Primera Guerra Mundial. Tímidamente, en la Primera Guerra Mundial no había un rol definido para la asistencia de los heridos y enfermos en medio de operaciones militares. Existía lo que se denominaba la ayuda de compañero a compañero, por eso la gran mayoría de soldados morían sin recibir ningún tipo de atención. Ya en la Segunda Guerra Mundial y con la experiencia que se ha tenido en la Primera Guerra, surge ese papel de paramédico táctico o médico táctico o Combal Medi, como se denomina en los Estados Unidos, que es un médico de combate. Pero aquí, en todo este rollo, hay una historia fascinante, una historia que inspiró a Mel Hidson a escribir un guión llamado Hasta el último hombre. Yo creo que la gran mayoría de ustedes han visto esa maravillosa película que narra, en cierto sentido, algunos hechos de la vida real de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿quién era ese personaje? Ese personaje era el soldado Demus Tromas II, un joven que se enlista al ejército de los Estados Unidos para ir a la guerra. Este soldado, por su religión y otras cuestiones, es un objetor de conciencia y decide ir a la guerra sin empuñar un arma. El ejército de los Estados Unidos, después de un proceso, acepta de que el soldado Demus Tromas II vaya a la guerra sin empuñar un arma. Este joven soldado, que al principio nadie creyó en él, realmente en el campo de batalla fue reconocido por su heroísmo. Yo creo que ningún médico táctico va a poder batir el récord de Demus Tromas II. Este joven, en la batalla de Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial, que una de las batallas sangrientas, precisamente, con los japoneses fue la batalla de Okinawa, en medio del combate, logró salvar 75 soldados, 75 hombres salvó. En la historia de la vida real, Demus II muere el 23 de marzo del año 2006. Por ahí en Discovery le hicieron un documental muy bonito, donde podemos apreciar una entrevista, a ver si les dejo una partecita del video, una entrevista de Demus II. ¿En qué unidad del ejército sirvió el soldado Demus II? Él pertenecía al segundo pelotón de la B1 del batallón 307 de infantería de la 77 División de Infantería. El soldado Demus II, que realmente lo fue ascendido a cabo, era un soldado de infantería. Y es así como nace ese papel de médico de combate. O sea, que para ser un médico de combate, se tiene que haber colocado el uniforme, porque la primera parte de entrenamiento es igual a la de cualquier soldado. O sea, en algunos ejércitos y normalmente esa figura de médico de combate es una figura del ejército de los Estados Unidos solamente. Ejemplo, en el ejército de Colombia la figura se llama enfermero de combate, pero para poder ser enfermero de combate tiene que primero prestar el servicio militar, hacer carrera de soldado o de suboficial. La primera especialidad de todo militar es la parte básica de orden cerrado, de armamento y de entrenamiento táctico. Y ya en una fase de especialistas es que se seleccionan los médicos de combate, que realmente no es un facultativo. Los médicos de combate, denominados médicos de combate, medis, combat medis o enfermeros de combate, no son facultativos. Tienen un entrenamiento avanzado en trauma, que en mi época el entrenamiento era muy estricto y pues realmente el ejército de los Estados Unidos es el que tiene uno de los entrenamientos más estrictos de médicos de combate. Este soldado que se especializa en la rama de sanidad militar es quien va con las unidades de choque a proporcionar asistencia médica de los heridos y enfermos. En muchos de los casos, como en el caso de Colombia, pueden ser soldados profesionales o suboficiales, como en mi caso. En el ejército de Colombia, esa denominación de enfermeros de combate inicia en el año 1996. Yo me graduo en el año 1999 como enfermero de combate. ¿Cuál es el papel del enfermero de combate? ¿Qué hace? Su primer rol es ser un combatiente. O sea, uno va con su fusil, con su chaleco, con su casco, con todo su equipamiento y uno es un combatiente más. Y ustedes me dirán, bueno, pero si es un médico de combate, ¿por qué tiene que llegar a armamento? Porque va a la guerra. Y su primer rol es ser combatiente. El segundo rol es proporcionar la asistencia médica a los heridos y enfermos. Realmente es una tarea muy difícil la del enfermero de combate. Ustedes se pueden imaginar uno proporcionando asistencia médica en medio de las balas, de las granadas, de morteros, de los bombardeos, de todo este tipo de cosas. Realmente es algo estresante. Es muy difícil. Lo otro es que nosotros llevamos unos botiquines y los recursos son muy limitados. Los recursos que uno lleva son muy, muy, muy limitados para poder proporcionar la asistencia médica. Bueno, en esta primera parte quería hacer la introducción y a dónde nace ese papel del médico de combate, enfermero de combate, paramédico táctico, paramédico de combate. Pero vuelvo y recuerdo esto. ¿Quiénes tienen esa denominación? Solamente el personal militar. Ningún personal civil se puede decir que es médico táctico, que es médico de combate, paramédico de combate, si no ha pasado por un ejército o una fuerza armada. Bueno, volviendo nuevamente a la historia de este gran personaje de Edemos Troma II. Este objetor de conciencia que alcanza el grado de cabo tuvo unas condecoraciones. Se denominó como Combalmedic. Él realmente tiene la distinción de Combalmedical, que es una distinción que le dan a los sanitarios estadounidenses. Tiene una condecoración, tuvo una condecoración de un corazón púrpura, una estrella de bronce, tuvo una medalla de victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y también se le otorgó la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Y Edemos Troma II fue el primer militar estadounidense, objetor de conciencia, que recibe una medalla de honor en el año de 1945. Es impresionante la historia. Yo los invito a ustedes de que vean la película, se llama Hasta el Último Hombre. Realmente es una película muy bonita, que relata la historia del soldado Edemos Troma II. Pero, aparte de eso, también nos cuenta esa historia de los médicos de combate. ¿Qué es lo que hace un médico de combate? Los invito a que vean la película y los espero en la segunda parte de este especial de Combat Medica. Si les gustó este video, compártanlo, denle me gusta, active la campanita para que reciban las notificaciones. Nos vemos en la segunda parte.